Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana. Los saludamos aquí en casa. Como pueden ver, y es habitual, hoy jueves estamos desde la cervecería. Hoy vamos a hablar con un empresario barranqueño que ha traído varios artistas a nuestra ciudad y que esta vez no va a ser la excepción. Viene con Fabián Corrales y otros artistas que va a ser precisamente él quien les cuente de quién se trata. Él es James Ricardo Gómez de JG Producciones, a quien le damos la bienvenida aquí en casa. Hola, James. Hola, Jennifer. Bienvenida. Un feliz día a toda la gente de Barranca Bermeja. Sí, nos encontramos realizando para el mes de las madres. Vamos a traer a la artista, el cantautor de todos los tiempos, Fabián Corrales. Esto va a ser este 27 de mayo en Expo Eventos. Bueno, un evento súper importante para nuestra ciudad. Además de que a quien no le gusta Fabián Corrales, aquí en Barranca somos vallenateros por excelencia y Fabián Corrales es de nuestros preferidos. Pero contémosle a toda Barranca Bermeja, ¿cuáles son esos eventos que ha venido realizando a lo largo de este año JG Producciones? Bueno, este año estuvimos en la ciudad de Ocaña con Alzate. Eso fue al principio de año. El año pasado estuvimos en un evento humor donde trajimos siete humoristas de todas partes de Colombia. Más que todo fue de la costa. Y a raíz del tiempo, desde que empezamos, hemos traído artistas de talla nacional e internacional. Pues gracias a Dios, siempre las cosas se nos han dado en los eventos que hemos realizado en Barranca. Y este año no va a ser la sesión para el mes de las madres. Entonces tenemos un súper concierto donde hoy nos acaban de confirmar, me acaban de confirmar unos artistas que dieron mucho, mucho, mucho palo en Colombia y en todas partes del mundo, que son Donny Caballero. Bueno, entonces ya sabemos, Dragón y Caballero van a estar aquí en Barranca Bermeja. Bueno, JG Producciones también fue la empresa que trajo al gran Martínez Lías a nuestra ciudad. Un evento que por supuesto le encantó a toda la ciudadanía. Bueno, aparte de Fabián Corrales, aparte de Dragón y Caballero, contémosle más a la gente como para que se vaya entusiasmando, se vayan metiendo como en el cuento y se vayan a gozar a después eventos con Fabián Corrales y el resto de artistas. Vamos a tener algo también de salsa, hablemos sobre esto. Sí, también tenemos a los artistas locales como son Salsa al Barrio, es un grupo musical barranqueño que son excelentes. Todos esos muchachos que han venido haciendo una escuela de salsa al barrio. Bueno, también van a estar con nosotros ese día del evento y también va a estar uno de los DJs más preferidos en Santander, que es DJ Malón, también va a estar en nuestro evento. Entonces, es como una especie, una rumba, se va a transformar ese día como una discoteca. Queremos hacer eso, tres tipos de géneros diferentes. Aparte, es una rumba con un DJ y un animador para armar una rumba hasta las 4 de la mañana que la vamos a ver. Bueno, entonces, decirle a toda la comunidad que aparte de traer nuestros artistas nacionales, está un punto súper importante y es que también apoyamos el talento barranqueño con Salsa al Barrio y con DJ Malón, que como usted lo dijo, eso es reconocidísimo en todo Santander. Hagámosle la invitación entonces a todos nuestros televidentes y además de esto, contemos un poco sobre los patrocinadores que hacen posible que lleguen estos artistas a Barranca Bermeja. Bueno, sí, el evento es el 27 de mayo, ya todo el mundo lo sabe, Barranca Bermeja es en Expo de Eventos, a partir de las 7 y media de la noche se abren las puertas del evento. La boletería tiene un valor súper económico, las mujeres solamente pagan 5 mil pesos y entran dos mujeres, los hombres pagan 5 mil pesos. Eso es VIP y tiene con gradería. Está Platino que tiene silletería que tiene un valor de 20 mil pesos por persona, ahí sí no hay rebaja ni de hombre ni mujer, solamente un solo valor. Y aparte tenemos los palcos, que son los palcos que en la parte de adelante exclusivo para la gente de Barranca Bermeja. Un palco para 12 personas vale 500 mil pesos nada más. Y los precios de lo que es licor, lo que es comidas, todo eso va a ser súper económico. La gente se va a sentir como un evento, es un evento económico, no es un evento caro, no vamos a subir los precios a nada. Va a ser como si estuvieran en un negocio, en una discoteca. Va a ser un precio moderado a eso. Pues si no sé si puedo decir los precios del aguardiente, va a ser como 60 mil pesos el litro de aguardiente, la cerveza 3 mil pesos, la gasosa 2 mil. Entonces va a ser un evento cómodo para que toda la gente Barranca Bermeja. Aparte de eso, la gente que quiere ir al evento y quiere tomar y quiere pasarla buena y no tiene necesidad de llevar el carro, ya hay un gremio de taxistas que tienen la publicidad del evento en la parte de atrás. Esos taxistas van a cobrar una carrera mínima de 8 mil pesos. O sea, si usted se monta un taxi que tenga la publicidad detrás del evento de Vayan Corrales, ese taxi vale 8 mil pesos la carrera. O sea, si ustedes son cuatro amigos, cada uno de 2 mil pesos se va en taxi y no tiene necesidad de llevar el carro para que no le hagan un parte o sea alguna cosa, para que usted no tenga ningún inconveniente con las autoridades. Bueno, entonces como nos gusta a los barranqueños, bueno, bonito y además barato. Hablemos de patrocinadores del evento. Bueno, también tenemos, a partir de esta semana estaremos, y todo este fin de semana hasta el día del evento estaremos en la cervecería regalando boleterías. Entonces toda la gente que venga a la cervecería, consuma cierta cantidad, va a tener derecho a su entrada, solo para las mujeres. O sea, toda la boletería que vamos a regalar solamente va a ser para las mujeres. Entonces, los puntos de venta de la boletería los puede conseguir en el disco de oro, Euphoria Jeans y Deporte del Corazo. Allá puede conseguir toda la boletería del evento. Pilas que solamente las boletas de 5 mil de las mujeres son nada más 2 mil boletas que vamos a sacar. Y ya gracias a Dios se las están vendiendo. Entonces, la gracia es que aprovechen la promoción de esa boletería que tenemos de dos mujeres por 5 mil pesos. Bueno, entonces ya saben, mujeres en Barranca Bermeja que quieran ir a celebrar el Día de las Madres o celebrarle el Día de las Madres a sus mamitas, a sus amigas, a sus tías. Pues ya saben, el evento es este 27 de mayo en Expo Eventos. Fabián Corrales, Dragón y Caballero, Salsal Barrio, DJ Malón. Entonces, ya saben, allá va a haber una súper rumba aquí en casa. Por supuesto, también les estaremos regalando boletas. Nosotros en nuestro Instagram, arrobaencasa.tv, les vamos a ir contando cómo hacer para que se ganen esas boletas. Hagámosle la invitación entonces a toda Barranca Bermeja para que nos acompañen ese día. Sí, Barranca Bermeja, no se puede perder este 27 de mayo, el cantautor de todos los tiempos, Fabián Corrales en Expo Eventos. La entrada es súper económica, ya saben, es un precio asequible a todos los bolsillos de todos los barranqueños. Y esa es la gracia, J.J. Producciones, seguir trayéndoles eventos que la gente pueda ir y sean eventos económicos para toda la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, James, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jenny, a toda la gente como en casa. Gracias por la invitación. Claro que sí, y ustedes no se muevan. Nosotros vamos a una pausa, pero al regreso, Kiara de la Osa estará con nuestro artista de la casa, Oscar Martínez. Él nos va a hablar un poco acerca del evento que va a realizar aquí en La Cervecería, porque La Cervecería es la casa de los artistas en Barranca Bermeja. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. J.J. Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones, con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. Ver la señal de Enlace Televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Y yo sigo aquí en nuestro programa con nuestro próximo invitado especial, que es este talentoso artista barranqueño y, por supuesto, muy reconocido y de moda. Con ese nuevo sencillo que saco. Buenos días, Oscar. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Kiera. Muy contento por la invitación. Nuevamente estar aquí en casa, aquí en Enlace Televisión. Y un saludo a todos los televidentes. Y ustedes se preguntarán por qué Oscar está aquí sentado conmigo. Y es que ustedes saben que todos los fines de semana en la cervecería se resalta el talento de nuestra tierra. Y pues este fin de semana Oscar estará acompañándonos. Cuéntanos, Oscar, cómo te ha ido con este sencillo del que la vez pasada viniste a mostrarnos. Bueno, pues muy contento con la acogida que ha tenido dentro de los barranqueños. Ya es una de las canciones número uno en las emisoras locales. No esperaba como que el resultado se diera tan rápido. Y pues la acogida ha sido impresionante. Gracias a esto estoy teniendo participación en la mayoría de los eventos que se realizan en el Puerto Petrolero. Este fin de semana también estaré tocando en Bucaramanga. Y a partir del lunes viajo a Bogotá a concretar unas alianzas comerciales con unas agencias que van a manejar todo el tema de marketing de redes. El lanzamiento que se va a realizar en la capital del país. Ya va a ser un lanzamiento a medios nacionales. Y para trabajar durante este semestre en lugares por fuera de... No solo aquí en Barranca Bermeja, sino por fuera de ella. Bueno, pues súper bien que te haya ido también con ese nuevo trabajo que tienes. Y es que la canción es muy chévere. Mira, vamos a cantarla aquí los dos un momentico. Yo la he cantado estando Melace y tú me ayudas. Tengo ganas de bailar contigo, contigo mi amor. Déjame besarte, te lo pido. No te vayas no. Que ayer la cantaste toda. Solo me falta el pedacito. No te vayas no. Bueno, ya la próxima que venga Melace toda. Bueno, y cuéntanos qué vamos a encontrar en tu presentación este fin de semana aquí en la cervecería. Bueno, pues estamos todo el tiempo cambiando un poco el repertorio. Ya estamos manejando un mejor show. Ya se están tratando de hacer cosas más profesionales. Realmente estamos tocando muy poco en bares por el tema de que se van a manejar un concepto de banda completa. Pero la cervecería siempre ha sido nuestra casa. Y siempre tocaremos aquí pase lo que pase. Y pues la idea es que la gente siempre siga asistiendo, siga apoyando el talento local. Bares que hacen muchos esfuerzos por traer artistas, por tener activos a todos los que hacemos música en Barranca Bermeja. Y pues la invitación este fin de semana que todos los días tienen un artista que mostrar a todos los barranqueños para que no dejen de asistir a este prestigioso lugar. No, y es que hay que decirle a nuestros televidentes que no son cualquier tipo de artistas los que vienen a la cervecería, sino los mejores de Barranca Bermeja. Oscar, y es que tú no eres un artista que de pronto hace dos años está cantando, o hace un año, o hace tres años apenas. Tú ya eres un artista con trayectoria. Pero cuéntale a nuestros televidentes tú por qué. Bueno, pues yo era en Bogotá, era artista Matilde Lina, la discoteca como más importante que tiene el vallenato a nivel nacional. Era artista de la casa del vallenato en Bogotá. Duré alrededor de ocho años en la capital haciendo música. Era muy reconocido en Bogotá. Mucha gente en Barranca no tenía idea de que yo cantaba. Llevo ya dos años aquí en Barranca, pero la gente ha aceptado muy bien mi talento, muy bien mi proyecto. Ya siento que me he tomado un poco la plaza. He tenido muy buen respaldo. En lugares donde voy siempre hay un apoyo total, en los eventos donde me presento. Ya ahorita el reflejo es en que el SIA anterior yo lo lancé desde la capital y tuvo buena acogida. Ahora contigo que ya estoy aquí, ha tenido el respaldo que esperaba. Y pues tú también como artista sabes que es difícil, pero a la vez es muy satisfactorio que la gente apoye lo que uno está haciendo. Claro que sí. Oye, pero nuestros televidentes se preguntarán, bueno, esa canción está de número uno en las emisoras locales. Yo quiero escuchar la canción. ¿Dónde pueden encontrar la canción? Bueno, ya estamos en YouTube, en Facebook. Estamos, lo que te comentaba en Bogotá, es para definir todo el tema con Deezer, Spotify. Hay unas reuniones pendientes ahí con gente de Tigo Music para que la canción se pueda encontrar en todas las plataformas digitales. Pero en el momento pueden encontrarla en YouTube y en Facebook, en mi perfil de Oscar Martínez. Así aparece normalito Oscar Martínez. Ahí pueden encontrar y toda la información sobre mi carrera. También ya vamos a entrar a las páginas más importantes de Vallenato. Donde también van a estar al día los boletines de prensa, de qué va a ocurrir con Oscar Martínez semana a semana. Bueno, pero diles cómo son las redes sociales para que te sigan. Bueno, en Facebook aparezco Oscar Martínez normalito. En Instagram aparezco Oscarito MTZ. Pero el Oscarito es con K y sin A. O-S-K-R-I-T-O-M-T-Z. Oscarito MTZ. En Twitter Oscar Martínez. También normal. Y ya, no tengo... Ah, pues el Snapchat. Pero eso sí es como muy personalito. O sea, si no... Bueno, muy personalito. Bueno, ahorita yo canté la canción porque tú dijiste, te la sabías casi toda. Canta ahora un pedacito para que te escuchen a ti. Bueno. Ay, tengo ganas de bailar contigo, contigo mi amor. Déjame besarte, te lo pido. No te vayas, no. Que me gusta mucho más de lo que te imaginas. Tú me encantas porque tienes algo que me mata. Mata y la luna, y la luna es la testigo. Que mis labios solo quieren contigo. Te quiero para mí, para mí te quiero yo. Contigo soy feliz. Yo por ti soy capaz de todo corazón. Buenísimo, 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 buenísimo. Bueno, todos ustedes invitadísimos a seguir a Oscar en las redes sociales para que estén pendientes de sus eventos. Y pues nada, invita a los televidentes a que te vengan a acompañar este fin de semana a la cervecería. Bueno, a todos los televidentes, para que no se pierdan este fin de semana mi show aquí en la cervecería. Pueden asistir todos los días, van a ver artistas de igual calidad. Y pues ya saben, pegados aquí a Enlace TV y no dejen de asistir a la cervecería, nuestra casa. Claro que sí, entonces todos invitados, ustedes saben que la cervecería siempre la saca del estadio con los show que presentan para todos sus clientes. Entonces ustedes, no se muevan, vamos a una pausa y ya regresamos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, Enlace Televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística, Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Y yo sigo aquí en nuestro programa con toda la energía que pues apenas es jueves, pero ya se siente toda esa sabrosura del fin de semana y todo ese festejo que todos queremos tener cuando llega el fin de semana, ¿cierto Arley? Pero, como yo les dije que acá en la cervecería siempre traían tremendos artistas, yo les cuento que me encuentro con otro que estará acá el fin de semana, que va a ser el viernes, ¿cierto? El viernes. Arley, bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias, público querido. Te esperamos en la cervecería este viernes para que participes con Arley Pérez y Salsa al Barrio. Más salsa que pescado. Pero bueno, nuestros televidentes estarán diciendo cómo cantar ese muchacho. Sí, cómo será. Así que muéstrenles cómo es que cantas tú esa hora. Me acostumbaste a vivir a tu modo, yo que nunca fui un ser conforme, Me enseñaste a mí una clase de amor, con tu solvencia especial. Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado. Toleré todo a tu obsesión, tu teboño e indecisión. Ahora yo estoy segura que nuestros televidentes entenderán por qué les digo que acá a la cervecería traen a los mejores artistas de Bacarranca Bermeja. Apoyan a eso, nos apoyan. Claro que sí. Arley, pero yo quiero que le cuentes a nuestros televidentes porque al igual que Oscar, Arley es un artista que no ha cantado de cinco años para acá o de tres añitos para acá. Él ya tiene una gran trayectoria, pero bueno, va a ser el que nos va a contar. Cuéntale a nuestros televidentes cómo iniciaste tú en la música, qué trayectoria tienes. Bueno, yo inicié en la música desde muy niño, participando en las izadas de bandera, colegio, ya la universidad, ya cuando vine a salir, pude tener la dicha de estar en academias, en universidad de la UNAP también. Estuve en coros, tres coros a nivel nacional. Pues más que todo, al amor por el arte, el amor del canto, eso es lo que lo lleva a uno a lo que es hoy en día. Y la disciplina, no, solo la constancia. Bueno, igual, Arley, yo quería comentarte algo y es que cuando yo estaba estudiando en UNIPAC, bueno, he sido en proyecto de grado, ya terminó materias, yo escuchaba tu nombre por todas partes. Y es que no, y es que Arley, y Arley, y Arley, y hasta que te escuché, entonces yo dije, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé por qué es tan famoso el muchacho. Pero yo te escuchaba mucho también porque en la universidad hacían unos festivales, y creo que tú ganaste varios de ellos. Cuéntame acerca de esos festivales. Esos festivales, pues, era como para representar primero, se hacía un local para representar a la UNIPAC, Festival de la Canción, donde nos ganamos uno para participar en Barranquilla, en la ASCUM, que se llama la organización donde llevan todas las universidades por un representante a cantar, y pues la UNIPAC fue el primer puesto a nivel masculino conmigo en el 2009. Bueno, qué maravilla. Además de que, pues, yo lo considero un artista internacional porque no solamente ha estado aquí en Colombia mostrando su arte, sino que ha traspasado frontera. Yo he visto fotos por ahí que, ¿qué días estuviste en China? Cuéntanos de ese viaje en China, ¿cómo fue? Bueno, sí, una experiencia, gracias a Dios, grande. Un país tan lejano y que nos abrió las puertas para dar música latina, música de nuestro folclor también. Fuimos en representación a China y nos fue muy bien, gracias a Dios. Estuvimos trabajando cinco meses allá, en Shanghai, en varias ciudades, en Kunmin. Bueno, pues la experiencia fue grande. Bueno, maravilloso, ya saben, este fin de semana en la cervecería Oscar y Arley. Y ahora vamos con Jennifer, que tiene allá una delicia para todos ustedes. Chiara, muchísimas gracias. Pues yo le cuento que ya me encuentro aquí en la famosa barra de la cervecería. Hoy estamos con Pablo Martínez, nuestro chef de aquí, de la casa, quien nos va a contar un poco acerca del plato recomendado para el día de hoy jueves aquí en la cervecería. Hola, buenos días. Nuestro plato recomendado hoy es la picada tocancipá. Es un plato muy elaborado con nuestras carnes y verduras. Empezaremos. Tenemos la lechuga. Bueno, recordarle a nuestros televidentes que este es un plato para dos personas, ¿no? Este es un plato para dos, tenemos para dos, para cuatro y para diez. Yo le voy aquí acercando, háblenos un poco acerca de los ingredientes que lleva precisamente esta picada tocancipá. Bueno, aquí tenemos nuestra carne bien sazonada a la parrilla. Nuestro cerdo. Manejamos la pechuga. Choricitos y morcilla. Vamos a agregarle las morcillas. Bueno, entonces así rápidamente los ingredientes de nuestro plato son lechuga, tomate, cerdo, pollo, carne, los chorizos, la famosa rellena que no puede faltar en esta picada y que es espectacular. Y por supuesto, nuestras papitas de la casa, las mejores en Barranca Bermeja. Y nuestra salsa. Y esta es entonces la presentación de nuestra picada. Nuestra picada tocancipá en la cervecería. Bueno, y nosotros también aquí en casa queremos contarle que nuestro segundo artista invitado, Arley Pérez, también va a estar presente este 27 de mayo en Expo Eventos, en ese gran concierto que va a presentar J.G. Producciones en Barranca Bermeja. También se va a presentar mañana viernes aquí en la cervecería. Y que por qué Arley está en todos los eventos de Barranca Bermeja, pues júzguenlo ustedes mismos. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol. Sígueme marcando el paso, que te aseguro que este es lo más sabrosón. Ahí nada más para ustedes.